Hola, 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 bueno, yo creo que es que tenemos un saquillo. Vale. Bueno, pues buenos días, Samantha, por asistir. Y también, muchas gracias a, bueno, a cosas que tenemos que en la presentación de la presentación de esta ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de Santa Cruz. A la ciudad de la ciudad de la ciudad de Santa Cruz, por las madres de suelo. En Morigal, cuando nos recabamos la ventaja, que es un único que además, todo esto, como veis, viene de las milagros por las madrugadas de la ciudad de la ciudad de la ciudad de Santa Cruz. Entonces, bueno, yo sin más voy a presentar a Francisco y pasamos a su ponente, que seguro que es muy interesante porque él tiene mucha experiencia en trabajar con la agricultura y en trabajar también con el ISPAP. Entonces, bueno, Francisco Sanchez es Ingrid del Monte, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Aguilar de Monimonte, de la Universidad del Curro. Ocupa el cargo de director técnico en el proyecto dentro de la Asociación Española de Agricultura y Observación de Zoológicos, como ya hemos dicho, y está involucrado en el desarrollo de varios proyectos nacionales y locales relacionados con la implantación y el seguimiento de prácticas agrícolas y obtenidos. La ISPAP, la ISPAP, la ISPIMARDI y actualmente en el proyecto LAISP, agro-unicidad de desarrollo estratégico de mitigación del cambio climático a través de la industria inteligente en carbono. Bueno, todo esto ya seguro que no lo explicará si quiere, ¿no? También ha participado en la elaboración de informes y artículos agrícolas técnicos, siendo coautor del trabajo. Bueno, esto está en inglés, muy largo. Y lo primero del trabajo, ¿vale? Con el Reino Unido. Y también ha sido miembro del Comunicidad de Atención y de Difusión de Referencias, un poco la Comunicidad Internacional de Agricultura y Conservación, en el año 2007, en el año 2016, y además el Congreso Internacional de Agricultura y Conservación, en el año 2010. Es una persona que está muy bloqueada, es decir, de todo, como digo, la experiencia, ¿vale?, de trabajar con los agricultores, trabajando también en los proyectos de investigación, también en el Comunicidad Internacional de Otero, con el dictador también. Y, bueno, también yo creo que me interesa que trabajamos la Atención Asociación, ¿vale?, porque me interesa mucho más que el de la misma, pero creo que me ha dejado algo desde el antiguo en la mesa, pues también a lo mejor interesa, con todo el referente a ella, para hablar con ella. Así que, así más, es como un antiguo que queda la gente que se ha crecido mañana, porque la gente la ha usado mucho, pero sin duda, desde la asociación, y tanto, si ustedes le han dado como el mismo, pues han estado, la verdad, encantados de estar aquí por esta mañana y de ver que ha estado de ahí, como ustedes, de esta jornada, como ustedes, la primera y más. Así que, sin más, lo dejamos, también te aclaramos a visitar la página de la página de la Marginalía de Agricultura, en directo, con la fila de la pasta de Facebook, la mezcla de los motores de Facebook, y, nada, sin más, comenzamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Σ Ya son 26 años que llevamos trabajando con el tema tanto de siembra y de venta como de cubierta vegetal. Recuerdo que yo estoy en 2006 en la práctica de la asociación y uno de los primeros proyectos que empecé, que estaba llevado por la parte de los primeros, la parte del campo y por la parte del campo, porque estaba empezando a promover la misma analogía que había promovido, que era la cubierta vegetal. De todas formas, los efectos, porque tengo algunas necesidades de cosas que hemos aprendido también con el grupo de agricultores. Y eso es uno de los principales ámbitos que tiene la asociación. Uno es de promover y transferir lo que es la información entre agricultores técnicos, etc. Y uno es el fomentar desarrollo. Hablamos tanto con el Papa de Córdoba, con el Papa de Sevilla, con el Papa de Cinaen, en universidades, etc. Somos una asociación en ámbito nacional, claro, que tenemos bases del voto. Nosotros lo tenemos que hacer regionales, partidas por el país, donde se pone en Alagón, que tenemos en Burgos, el Papa de la Marcha, en Castilla de León, etc. Una de las actividades que vamos haciendo, son preguntas para prepararnos mucho, pero es poco para que nos caáis de lo que son, hacemos un par de internacionales, sobre todo de siembra, promoviendo este tipo de sentimientos. que nos ha gustado un poco complicado, porque más adelante iré un poco cuál es la problemática que hay en muchos casos en los dos años. Hacemos también el cuento de maro, que ha estado también esta semana, no sé si lo habéis oído o más fina, así sobre todo eso, transferir la información que vamos a sacar. Esto es otro tipo de... De hecho, había encontrado en los papeles que hubiera dado, en las papeles que hubiera dado, una revista que va aumentada para cuatro meses, en la que vamos reposiendo estudios que vamos haciendo, es decir, filiales, etc. Hacemos publicaciones en revistas, etc. Otro tipo de hecho, es por el profesor de Moano, que fue en San Pérez, en San Pérez, en San Pérez, en Hueca, que también lo que hacemos es un poco, colaboramos con empresas, porque en muchos casos, con el tema de hacer la nueva paz, los horizontes 2020 que había también, bueno, terminaba el año pasado, o el tema de los otros temas, que también ahora. Pues lo que hacemos generalmente es una pequeña charla, o por ejemplo, los beneficios, ¿no? Que este tipo de práctica nos lleva, ¿no? También sobre el tratamiento europeo, estudiamos también, en este caso, el proyecto online, que es uno de los proyectos también importantes que estamos llevando, y esta es una actividad en el campo que vamos haciendo. Yo creo que esta es la principal base de la aprendizaje, ¿no? Muchas veces he estado en una silla, a saber que es mucho menos que cuando está en cambio, que es realmente el problema insisto. Y estos son los primeros proyectos que están llevando, tanto con empresas privadas, ¿vale? Que no es un tipo de productos, sino un poco como la respuesta que tiene un producto en un sistema de ganas que se le ha llegado, ¿no? Por ejemplo, estos son cooperativos, estos son dos nuevos que han salido ahora. Me cuento seguir en el logotipo, porque está ahora mismo en San Pérez, que parece que es un problema que hay en el tema de la cifra de vista, que hay en el plantación de los otros, no sé si hay algún cultivo de este tipo, que es el tipo de obligado, pero hay un nuevo problema que hace, junto con empresas, etc., diseñamos un nuevo prototipo para asegurar, para hacer plantaciones que se vayan con un niño. Y otro, que este si no vamos a ver, por ejemplo, este es bastante más referencia, es que están los más intensificacionales. Los más intensificacionales no son más ni menos que vegetación. O sea, vegetación, que es un problema de la cifra, y que ahora, con el tema de la cifra, que como todo esto, lo que están promoviendo es que se utilicen tanto para la cobertura de la calle, bueno, para el tema del control de la agresión, que es uno de los principales problemas que ahora lo veremos, incluso también para controlar lo que es el ataque de corredores, o favorecer, por ejemplo, el ataque que pasa con el cultivo, etc. Y son diferentes que están ahí en funcionamiento. Una de las preguntas que, bueno, me preguntan muchas veces qué es la estructura de conservación, que mucha gente, pues, no escucha su cámara, o otra cosa, no hay nada, o es... Es un sistema de baja, ¿vale? Sistema de baja lícola, sabemos que tenemos la estructura convencional, mucha gente la conoce como la tradicional, pero bueno, es convencional que se basa generalmente en el movimiento del suelo. Esto podríamos extrapolarlo, aunque tenga fotos en excesivo, pero se puede extrapolarlo pegado a un cultivo aliñoso, ¿vale? En la realidad es el cuarto cuadro, que está el miedo, que sea el olivo, etc. Bueno, también un comportero, por ejemplo, con la agricultura ecóloga, que también es otro tipo de sistema, en esto se utiliza generalmente los pesticidas, ¿vale? Pero sí se genera también un movimiento del suelo, ahora tenemos un poco la problemática, que tiene este tipo de efectos, que van a la evolución integrada, y los lectores de la agricultura de conservación son los antiguos que llevamos, a la evolución directa, como el productor vegetal. Hay un paso intermedio, que en muchos casos se habla, que es el mínimo laboreo, que hace una labor un poco más superficial. Pero al fin y al cabo, mientras más puntas de la labor, que en la industria un tema más grande, cuando es un mínimo laboreo, lo que está pegando es la capa fértil del suelo, que es un salario que se preocupe sobre la producción, ¿no? O sobre el rendimiento de los cultivos. Y eso es lo que comentaba, un sistema de manejo artícola, ¿vale? sostenible de, yo mucho le digo, no es ecológico, es diferente, utilizan fitosanitarios para el control de la maleza, y, sobre todo, la principal función que tiene es proteger el suelo, tanto de la alegración como de la acción, presentar el recurso natural, el agua y el aire, y sin quedar calentas en la producción. Uno de los, que muchas veces lo digo, y de hecho, es como los proyectos que estaban llevando, de hecho son fincas que tienen en la zona y en la rueda, una de las cosas que me dicen muchas veces la agricultura, es que tienen que evolucionar en cómo va más baja, tal y más, cosa que no es real. Hay años que forman su posición más alta, otras años como más baja, pero más o menos depende mucho de la condición ambiental, que todo el mundo lo sabe, hemos tenido la venta de Elio y Omar, pero el primer año, en el 2017, caeron unos 600 milímetros, una media zona, luego el segundo año caeron unos parques de zona, 300 y algo, decir unas diferencias, y eso es el primer marco de la producción. Pero si tiene una ventaja, este tipo de manejos frente a las cosas. Estas son las características fundamentales, donde se basa lo que es la agricultura de conservación, cuando vamos por ejemplo, de una mínima alteración del suelo, es una rotación de cultivo, y mantener el suelo en una cobertura permanente. Claro, esto cuando tenemos un olivaja, el tema de una rotación de cultivo, vamos a acabar en el olivo de todos los años, también por otro tipo de cultivo, pero para el tema de los neñosos, lo que sí se intenta, es mantener una mínima alteración del suelo, lo que es la agricultura permanente. Por esto, lo que decimos incrementar, es la producción de rentabilidad, ¿vale? Producción de barro de trabajo, es decir, producción de postres, mejora el incremento del procedimiento de material cánico, de hecho, en uno de los proyectos del año, que hemos puesto desde la definitiva, están incluidas 36 fintas, en las que se están haciendo, que es una, una, si quieres hacer una app, para que se pueda, que es una agricultura cánico, para que se pueda, que es una agricultura cánico, detectar la cantidad de energías que tiene nosotros, a ver si está incrementándose, o se va produciendo, ¿no? Pues, lo que se intenta es, que aquí, aquí, concretamente, tenemos cuatro fintas, dos de ellas, de ellas, con cubiertas vegetales, y la que estamos haciendo una valoración, que ahora, tres, que es la zona de, eh, donde era, que ha sido el orgullo, o la zona aquella, y, y, ahí, tenemos un lugar preparativo, tenemos fintas desde, de vuelva hasta la mañería, ¿vale? En diferentes cultivos, unas regativas, otras cercanas, etc. Una de las, preguntas, que muchas veces, da, es, ¿por qué hacen una agricultura de la conservación? Yo sé que muchas veces, hay un minero de todos los gustos, Hay gente que le gusta, una física de esta forma, y hay otra que le gusta de esto. He escuchado, desde que, este es el tejado, este es el monoflólogo, etc. Que está finalizado, es, cantidad de material orgánica, que al final, se va, eh, incorporando el suelo. ¿Vale? Actualmente, una especie de, una vez que va acercando, eh, se va haciendo, lo que se va incorporando, de forma, de, de forma, de forma, de forma, de forma, de, de forma, de la cubierta vegetal. Hoy, una reducción de la erosión. Eso, he venido esta mañana, por la zona de, aquí en la de, la zona de lindario, con la autoría, que tiene desde codo, y he visto que hay chicas, que tienen que hacer reguelos, unas últimas, entre dos, en cada lado de la calle. Eh, y no hay, apenas muchos cubiertos, se han tratado, porque no hay, no hay, no hay, pero, es mucho reguero, es un parco, que tiene muchas veces, del suelo. Otro es, implementar, implementar los, los niveles de materia orgánica, la mejora de la estructura, la biodiversidad, la, bueno, la estructura también, con la biodiversidad, lo que se consigue, es mejorar la estructura natural del suelo. Otro, un factor, es el tema de la huella, el aire, el aire muchas veces, no lo tenemos muy en cuenta, eh, pero siempre, en verdad, vemos también, los efectos importantes, y el agua, si habéis escuchado las últimas noticias, en el, lo que ha pasado, en el tema de Murcia, eh, en muchos casos, la primera, la primera, la primera, como se dice, o el primer culpable, se cumple de la agricultura, eh, que paga, igual que, que el problema haya sido, porque haya un poco alegrado ahora, porque haya un incremento, un gran debatero orgánico, porque se llama el incremento de la detonación, y eso, pero no, pero no, la cosa no. que es una cosa que, al final, termina, hay que pelear, con la administración, donde el carabal, sobrecer, a la zona de la zona. Eh, este, no lo he metido de antes, pero sí, uno de los factores importante, que es el tema de, el económico. ¿Vale? Que esto también, es un, que representa el mercado, eh, en vosotros, en, 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 en la finca, ¿no? y, muchas veces se tiene en cuenta, tanto el ahorro del tiempo, como el ahorro del combustible. Aquí no voy a entrar en este tema, porque tenemos, más tarde, de corte, pero, claro, ya me puedo ir, a, a tiempo. El tema del coche, porque cada operación, que hacemos un campo, es un coche. ¿Vale? Tanto el combustible, tanto el coche, que el técnico valiente. es un coche. eh, reducir el número de operación del campo, que es un beneficio para el circuito, y si encima no tenemos, reduciendo el producto, estamos teniendo, mejor ahí, porque el rendimiento, y se establece, ya está muy mal. ¿No? El tema del juego, voy a hablar primero, que es un tema de la acción. Estos son canobas bastante grandes, algunas veces son de la zona del año, otras hechos de, por ejemplo, durante la zona de Córdoba, que muchas veces, eh, ya se me ha dado cuenta, ya no está más en el problema, en que en muchos casos, ya casi, solo de los soldados, las administraciones que pusieron, también, intentan, acarucar los arroyos, llamaban a una sucesión, creo que ahora también, no sé de qué las cosas hay, pero la zona de Córdoba, o de la Asociación de Córdoba, o de la Asociación de Córdoba, 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 y no es más importante, esta genera repercute, en este caso, de que es la movilidad, es la propia cinta. Hay efecto que se cubría, que podrían, que podrían ir controlando. En este caso, cuando ocurre eso, claro, aquí he escuchado opiniones de los tipos, de que la mamá es seguir, labrando su suelo, es decir, poniendo la suela, y ya, se ha dado, pero al tener algo, va a coger por el mismo sitio, es decir, ya va a tener su camino, y va a seguir. Una forma de controlarlo, sería por el tema, por la base de un disfuncional, es decir, aquí lo hacemos, puede ser autóctona, o puede ser implantada, o incluso extensurada. Bueno, tenemos uno de los principales problemas, que tenemos en España, y también en Europa, ¿vale? Esto es un ejemplo, en casos de hace un par de años, esto es una fija, que estaba en extensivo, para, también, en la zona esta, de Canina, creo que era, Canina, el producto que está, va a estar aquí. Esto es el año de Gallo, que está en extensivo, y en muchos casos, el primer paso, que pasa, aquí podemos ver, una relación de cultivo, que está teniendo el mismo gusto, pero, pasando a un tradicional, a un estudio extensivo, en este caso, era una finca, de a todos, y lo primero que hicieron, fue, fue el gran delantero, pero con montero. Y una casualidad, que un poco tiempo después, de hecho, estamos preparados, en la zona, en la cabeza de San Juan, y de hecho, estamos empezando, para ir con la finca, y había venido, los ciudadanos, para comprarle agua. Estos son los requisitos, más importantes, que se producen. En muchos casos, dicen, bueno, pasará, se vuelve a pagar la base, les va a dar caballos, y no hay ningún problema. Pero, lo más importante, la cantidad de parte biocámica, que se incluye, los ciudadanos, es decir, cada uno camina, para hacer lo que hace, es decir, la cantidad de estabilidad, y luego, sobrecontré la guía, y volver a colocar algo. Estos son los efectos, marea antiguos. Ahora mismo, finalmente, y una alternativa, que se podría hablar, es, por ejemplo, por sembrar, es decir, la zona, que realmente va a ser, o haber implantado, primero, una cantidad de descubierta, para guiar un poco, este descanso, esta era la zona, de tránsito, y esto es el repercute, que al final, tiene que, pierde, pierde la materia orgánica. Y el problema, es que, esta materia orgánica, no solo que era, pero bueno, está el objeto de electricidad, está el objeto de los nutrientes, que hemos aplicado, eh, gran cantidad de hidrocarbismo, que se pierde, Y esto, va a terminar, en una carretera. Bueno, muchas veces, habéis visto, como va de, por mandado, de barro, y eso, y bueno, nosotros, vamos a ver una foto, de este año pasado, en la zona de Córdoba, como venía el río, y esto viene aquí, desde ahí, porque, yo, desde el ambiente, de una casa. Esta cinta, esto es, por un año, sobre todo, eso me iba a ir llamándola, porque esta cinta, llevaba a 14 años, en el círculo de la dirección. Y hicieron también, hacer un cambio de uso, esta es la próxima, la anterior, que habías visto anteriormente, es un cambio de uso, que acaba pasado, por un lugar, superintensivo, en el secar, ¿vale? También la cabeza de estas manos. Y esta cinta, llevaba a 14 años, en el círculo de la dirección. La verdad, ya estaba manteniendo, tenía una carga de papel, que estaba bastante grande, ¿vale? Pero, al cambiar de uso, lo primero que hicieron fue, mantener el cúntivo en la línea, y, la verdad, lo que era, la parte principal, esta es la parte que estaba destinando. La cargaba, que había dicho, ¿vale? Ya, lo que pasa es que, nosotros, cuando lo vamos a pasar, lo teníamos en salir, un poco más adelante, ya teníamos que meter por el cúntivo, ¿vale? Y ya, con la tita, tenemos un inplastecal, ya teníamos que meter, a lo mejor, una cuchilla, el terreno, y todo este suelo, que está en función con la secuencia, continúa por aquí, para abajo, ¿vale? Si continuamos a cenar aquí, que va por aquí el cúntivo, qué dudas, pérdidas tan grandes, que van leyendo, ¿vale? Este suelo es el último año que hizo la, 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 este suelo es el último año de deductivo, ¿vale? La cantidad de suelo que se tiene, es el cúntivo, y en toda la hora de cosecha, estaba ese cúntivo, como, como, en nuestro remanio, que te pude generar, que te pude, que te pude, que te pude, y en el cúntivo, porque también la perigosidad, ¿vale? Esto es una cosa que a veces sigue vindo, ¿vale? Muchas veces dice, bueno, el cúntivo de la zona, ¿vale? Este, este tiene un problema, una zona de secundación, sin tu comitro, o una acuación que se ha dado, sobre todo, el tema de acero, o protección humana de esta zona, la cubierta, ¿vale? La cubierta, ¿vale? Porque al final, toda la precipitación que cae en esta zona, tiende a esculturar, ¿vale? Al final, esta zona es un tema fértil, pero donde tenemos también el desarrollo, y donde simplemente tenemos el suelo. Y entonces, tenemos el tipo de cinta, ¿vale? Y entonces, la recomendación es que hemos estado comentando en nuestra versión, en metero lo que son, una serie de plantas, ¿vale? En muchos casos le dicen, bueno, tenemos más, más cantidad de, o más cantidad de materia orgánica, ¿cómo puedes fermentarla? Por ejemplo, un cereal, por ejemplo, un cereal, ¿vale? Y lo que te genera es, una, una cubierta rosa, ¿vale? Hay gente que la puede aprovechar, para la fecha, y todo lo que la puede explicar, y sale en flor, y mantener todos los portales, como el corazón. Una de las, a mí me comentan muchas veces, es que, hay un problema, porque la cubierta, hay un poquito con el cultivo, pero claro, a veces hay un manejo, también. Hay, hay, he visto, cubierta gran para que los oídos, dejar raros, y alguna, disfrutar por poeta. Una cubierta corta, generalmente, se establecía, en el cultivo, principalmente, de, cuando estás parado en general, el cultivo, ¿vale? Si me ha dicho, aquí está, hay un, un acero, ¿vale? Cuando tú lo ves ves, primero que empiezas, empiezas con las pequeñas casas, ¿vale? Este, cuando ya empiezas a aparecer, los primeros síntomas, o estos primeros, ya, cuando tenemos que empezar a actuar, a intentar y luchar, porque esto cada vez va a llamar, mientras más se da, mientras más se le den lugar sueldo, ¿vale? Al final de este, el agua se está dentro por aquí, y se tiene que ver con la capacidad de, de material al campo. Y eso, es de, un único acero muy intensivo, está la mano, la que me llamó mucho la atención, digo, ya hay un montón de información que hay, por el caso de la, con el nuevo, este esquema, eh, que ya están, incluidos en la caja, eh, y para, para, los nuevos, estos, que estaban bien, digo, todavía, los nuevos, bueno, hasta el día de hoy, este hombre, que está sembrado el olivar, con el que se ve como lleva, el ronito todavía, eh, de jamás lleva, cada acción que ve, sale algo, ya está grabando, que está grabando, en esta dirección, incluso aquí, ¿vale? los primeros años que han caído, ya se está viendo a los consumidores pegueros. Y esto, una cosa así, que es súper intensiva, es de carne, que está en la base de este cofino, que también la tenía, la botella. el objetivo, de este, de este, el gusto es, al final, poder, la cubierta metal, porque se ha dado cuenta, de la gran cantidad de pegueros. Esta es la zona, la baja de la, de la, de la finca, todo lo que viene de la agrega, la agrega, la agrega, acá que va, es la agrega orgánica, es la agrega, y la parte de la agrega, que ya está saliendo, conmigo, como, necesariamente, es una carrera, y sobre todo, la agrega de los pavelos. Tenemos muchas veces, porque, es una forma, bastante llamativa, de ver, el efecto de los, el efecto que tenemos, al efecto de la agrega de los suelos, sobre los suelos. Esto tiene un ejemplo, que yo, me acuerdo, de la agrega de los suelos. Puede ser poco al ambiente, hay un poco al ambiente, que, bueno, tiene una cubierta, que, bueno, una cierta altura, y una cierta altura, porque tiene que estar, de panorama. Uno de los, los inconvenientes, que es, bueno, y el agua, porque por aquí, no está cubierto, entonces, por aquí, se puede ir agua, para que tenga mucha, esta rueda. Esto se llama, una zona de, de legislación natural, que lo que hace, que toda, la febrera, termina, termina, ahora, no peces, no llegamos a contaminar, ahí, había un video, nos brilla mucho la atención, porque, estaba en uno de los proyectos, que estaban llevados, de hecho, en que se han estado trabajando con los proyectos, eh, hay un video, que lo había podido, en el parcero, estaba, en esta misma forma, la paciente, es un sistema mayor, y nos hemos intentado hacer lo que es hacer el criado, no sé si lo que es hacer el criado, las enteradoras son más pequeñas carcamitas, que se hace a lo largo de las calles, una calle encima, una calle grande, y de hecho no era hacer el criado, y las enteradoras son más pequeñas peleadas, y a partir del 1 de marzo, el patrocinador pide cortarlo, destrozaba, mantenía el espejo, en vez de mantener lo que es hacer el criado, con el sustituto más bajo, lo que hacía era la otra vez. Bueno, pues cada dos años, tenía que llegar a los millares, claro que sí. Dieciséis traidores de arena, que está reactiva, que está reactiva, pero dieciséis traidores de arena, de la zona más baja, para volver a reaccionar a los demás amigos. Y eso, pues eso, es algo difícil, porque a ellos, es que recoger material, llevar los materiales, pero no tenían falta así, porque era mucho más rápido, la recolección de calicón, pero claro, el coste ese, en muchos casos, no tenían falta. Y eso es un sobrecoste que tiene, que es la propia exportación, ¿no? Otro aspecto también, ya que te van viendo, es esto. Yo pensaba que ya estaba un poco, como los árboles milenarios, porque muchos se van quitando, se van quitando el cuero, pero, esto fue el año pasado, en la zona del duque, que ya estamos viendo, es una zona que vive, hoy para coba, ¿vale? Para producción de carne y de leche, y, ya te lo pienso, en las mismas encinas, el santo claviano, en las mismas árboles, era una cosa que llevó mucha, mucha atención, porque era el fondo que se vuelve, voltee, y pase de una pila. Voltea un poco a verte de la casa de virus, para el carterreno. Y hace a lo mejor una cosecha, otra cosecha. He visto incluso, una gente que estuvimos antes, y, bueno, la cosechadora picando el teleno, el tractor recogiendo de otro lado, saliendo un trato de ingresar a otro, y todo sin parar, y todos tienen una necesidad. Claro, estos casos dicen, hace igual, intentamos, por ejemplo, que lo que estamos perdiendo es la parte de sube, lo más importante es que la parte fértil, son los primeros, 30 centímetros. Y si mapeáis un poco más, son los primeros, hay una necesidad de valor a Dios. Si tenéis un motivo, excesivo, generalmente, el cereal, incluye esta posibilidad. Si es verdad, como no lo digo, es el maíz. Pero la gran cantidad de nutrientes, pues, la negatividad, se produce en el superficie. Por un poco a poco, la lluvia, se va a encontrar. Estas son, estaciones gráficas, lo que va haciendo. Y esto es también, de la zona también, de Jaén, que ya cuando hemos abierto, la lluvia, la corrupción, como llegando, como empieza ya a salir, lo que es la ropa. Esto es ya un tropeante, que le estancamos el suelo, y ya, bueno, se puede decir, también, con toda su familia, la zona más amplia, incluso, la prima. que es un síntoma, de la pérdida del suelo. Si no, la opción está grabando, con otra foto, con otra imagen, es, como, la poca orientación que hay, como sustenta para, los que agarran, el suelo. Esto también es un poco muy divertido. Esta también es la zona, de aquí, de la zona de España, y es un poco muy divertido, un poco la pérdida, como si se agarran, como si se quitan, lo que es la cubierta, porque ese es un problema. Sin embargo, podemos decir, que hay que tener, un poco más llano, pero no hay, correctivo. Aquí, en los terrenos llanos, es más fácil, implantar una cubierta, que es un terreno, con un, con un, con un, con un, más arte pequeño, cosa que no hay acá. Incluso, si nos damos cuenta, eh, la mitad, eh, cubierta, eh, cubierta, eh, eh, pero, ya, poco a poco, dirigiendo la cubierta, a un tipo de vegetación. Bueno, nos está dando un poquito, a un tipo de, 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 de. de. Esta es la zona de Osuna, y esta es la parte de las camiones. La parte que voy a enseñar aquí, que era la sentencia de Guadalajara, es de aquí para abajo. Esta es la zona igual, solamente en la derecha, 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 en la derecha. Estos son los defectos, el beneficio se los digo un poco más adelante. Otro es el tipo de distinto que tiene la derecha, y es la capacidad de distribución. Esta es la correntía superficial, que muchas veces parece que no es un problema, porque la parte de ella contra, que tiene aquí. Pero esa parte de ella contra, en muchos casos, también produce este efecto. Son partículas muy finas, que se estacionan muy rápido, y lo que hace es, cuando se llega a la partícula, se llega al suelo, que nos permite la cifra, en posibilidad, ¿no? Y nacionalmente viene a haber discutido sobre la capacidad de enraizamiento, ¿no?, de la planta. Las plantas generalmente lo que tienen, es una fuente de 2,5 pascales, a partir de 2,5 pascales, megapascales, ¿no?, es cuando empieza, la planta ya tiene que disfrutar de crecimiento, ¿vale? Hay plantas tan importantes, como por ejemplo, un grazo que tiene al lado, el C4, ¿vale? Y eso es la fuerza por la que una planta empieza a perforar, ¿vale? Que no es como una planta de que no es una planta, ¿no? Pero ya no es como un problema, ¿no? Y esto nos puede tener la plantación de la cubierta dentro de nuestro cifra, ¿no? Y esta es la que nos viene a la cifra de la rocele, ¿vale? Un olivar, un billetro, un par de años antes, ¿vale? Perdón, el año anterior, ¿vale? Y esta comienza a hacer una cubierta, una cubierta, esa es la que está completamente sembrada, ¿vale? Más hay flecha, que en muchos casos aquí, por ejemplo, cuando tenemos gases de agua, siempre la que puede hacer el tema de la cantidad de la luna, ¿vale? En la zona de noche, como vas a avanzar, ese problema no hay, he dicho que no implanta lo que la cubierta. Pero muchas veces, para ejemplo, ya te gusta que la vegetación se hace al 1 de septiembre, pero prácticamente, más o menos, esta cubierta que está en planta en el nivel de diciembre, o es cuando se trata con un cereal, y está la planta más o menos como que te dice, que no, aquí no tenemos ningún problema. A veces está mejorando la capacidad de tener naves del suelo, ¿vale? Además que aporta materia orgánica. Como hemos comentado, cuando se puede cortar partes de más, de más 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 de más. Y esta es la enfermedad dramática, ¿vale? Es un efecto que produce, por ejemplo, la limonada. Cuando tenemos un suelo de nudo, ¿vale? La capacidad de infiltrarse, como he comentado, es mucho más lenta, se pone en un suelo de nudo, que para nuestro cubierta. Aquí tenemos una cosa, que también me lo comento muchas veces, es que cuando hacen una pulgada a dos, el suelo a estas materias del lado, infiltra mucho más la capacidad, es decir, entra más rápido en el suelo, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que pasa? Porque tenemos suelo de cubierta, ¿vale? Son cubierta, bajan, 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 etc. Aquí está la primera velocidad. Pero aquí, por ejemplo, vamos a salir más rápido. Sí, sí, también. Se trata de la primera agua. Pero ¿qué ocurre? Que cuando empieza a la primera agua, el primero forro de la caja superior, empieza a sellar, y al ser el que se tapona, ¿vale? En el otro forro de esta zona, ya vemos que el agua ya no entra, se empieza a saltar más lentamente, y ahora no empieza a correr. Empieza a correr, a ocurrir, y esto lo tenemos por primera base de oción, ¿no? Aquí, por ejemplo, eso no ocurre. Un suelo que tiene con cubierta, bajan, bajan el agua, bajan el agua, después, la misma velocidad, ¿vale? No llega mucho que se titula, ¿no? Y empieza a hacer lluvias fuertes para producir problemas aquí, aquí. Pero ahora venimos, que hemos situado lo que estuvimos haciendo. Si, normalmente, si entras en redes sociales, lo habéis visto también una vez que otra. Veréis que, aunque el curarazo, tiene la misma venta. Esto es otro olivar, ¿vale? Esto es en la parte de la ventana, no sé si os suena, en la parte de la ventana, en 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 la ventana. Y aquí, por ejemplo, tenemos un seguimiento del costeño de manera orgánica, porque tenemos, como lo que dice, los dos maneras, ¿no? Aquí tenemos con cubierta, que está en otra posición, tenemos con la boería. Esto es todo, vamos a hacer un seguimiento. Pero, más o menos, lo que quiero que veáis, es la altura del cultivo que tiene, y esto es en la zona de, creo que era por más o un poco antes de los años, ¿vale? Y luego tenemos aquí, que a veces fue también el cultivo de la boería y todo esto, se van a incorporar también al suelo. Y esta es la imagen que he comentado antes, ¿vale? que era como la de la salida de la piedra, para que quiera ir un poco el efecto que tiene, ¿no? Como se grita, ¿no? Que la, los mismos, es decir, de un poco asemejando a la boería muy inteligente. Más inteligente al efecto de hojas, de hojas del mismo oliván, ¿no? O del mismo oliván. Y es como el efecto que realizaría, ¿no? Esta forma de imagen también muy llamativa, ¿vale? No sé lo que está lavado, esto es de uno de los problemas importantes que podemos encontrar. Te das cuenta que tenemos ahí, una pluma, de esta cantidad de la cosechadora, ¿vale? Dos tractores, y este es el problema que repercute. Muchas veces, es lo que comento. Y tenemos la roya, ¿vale? Nos da la cuenta que el problema que puede llevar la erosión del suelo, o si no estamos controlados, ¿vale? Llega a este nivel. Esto es la zona de Coria, perdón, de Le Pija, ¿vale? En la zona de Coria, en la zona de Coria, y se llevaron un tipo de trabajo, no se calculaban para que atacaban, pero se cerreía mucho, mucho conmigo. Y se había los dos aferros que venían de camino, por el Pajal, ¿vale? Y ya hubo una situación, el problema tan importante, ¿no? Este, para que me da un poco la referencia, lo que es, es que la tonelada de hectáreas de suelo que se pierde, ¿vale? Cuando hacemos un labio, que estamos próximos a lo que se pierda, y mantenemos una cubierta. Muchos casos aparecen datos, o no, son datos que están cubiertos aquí de las zonas, durante el periodo que estaban tratando, que eran las cubiertas. Otro de los efectos beneficiosos, es el tema de la exposición de materia orgánica. La materia orgánica, generalmente, proviene, pues, de los elementos de los microorganismos, ¿vale? De la zona, de la zona, o de los restos, ¿vale? Esto, concretamente, es una cita que está en Belén Mago. Es muy llamativo, porque es una de las fincas que también está dentro del proyecto, y esta, bueno, aquí, generalmente, no se había ocupado en esta zona, ¿vale? Bueno, pasión con esto, es un clip anónico, ¿vale? Pero aquí es una, es lo que, quiero que veáis un segundo, pero la siguiente foto, que veáis, lo que es más que tiene la cubierta durante treinta años, como lleva la cita, ¿vale? Treinta años que va estando, eh, en los restos de los, de los, de los abocados, ¿no? Me va aplicando. Y es, esto, ¿no? Digo que es muy probable, porque la cantidad de materia orgánica, ¿vale? Podemos ver que está saliendo entre un quince por ciento, porque esto fue poco alto, ¿vale? Eh, para que veáis un poco la cantidad de materia orgánica, aquí está pasando a unos mil picos, con algo, por ejemplo, a la gente, ¿vale? Para que no tengamos ni idea. Pero es la cantidad, esta computación está sobre una, una de las, ¿vale? Claro, claro, como, a raíces son estas regalinas, a raíces son superficiales, cuando tienen mucho problema de, 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 de humedad, ¿no? O sea, mejor que no la esquema creo que es. Pero lo mismo, de los regalos cíticos del suelo, parecía pasar del alto, a tener unos quince centímetros, aproximadamente, de, eh, del muso, del mantillo, ¿no? Esto sería, ¿vale? Pero esto es materia orgánica, ¿vale? Esto sería, ¿vale? Esto sería, quien dice, un, un, un vacilidad, ¿vale? Esto, no se va a conseguir, nunca, o no se va a decir, pero bueno, eh, es un, es un, creo que es una especie de anécdota de lo que se puede conseguir, eh, en alguna zona, ¿no? Esta es cierre, ¿vale? Esta es cierre, ¿vale? Esta es cierre de la zona de alto. Esta, concretamente, la, como han dicho, de la educa de la Ui, ¿vale? Esta es una finca, ¿vale? Eh, una cubierta, ¿vale? que no es una cubierta tan bonita, probablemente como la anterior, bueno, la tiene a todo bajo. Generalmente, cuando, cuando la controla, eh, antes de la, bueno, antes de, a partir de la, bueno, antes de la, generalmente, bueno, es una época estacional. Y esto es lo que, justamente, será, casi para la cosecha, ¿vale? ¿Vale? Aquí, en el siguiente, no estamos hablando de establecer las primeras etapas, ¿vale? Tenemos, como que hay un pequeño incremento, delante de los grandes, ¿vale? Pero, bueno, muchas veces viene, como podemos, diferentes puntos, diferentes zonas, ¿vale? Tú puedes ver un pequeño, un pequeño incremento en la, en la, en la, de la materia de los grandes, ¿vale? Si cambia el campo superior, vale, el incremento, hay algo tan bueno, porque eso es la superficie, ¿vale? Aquí, por ejemplo, si nos damos cuenta, también ha habido un incremento. Bastante, ¿no? Es decir, no llegaba. Esto, por ejemplo, será, así, un dato muy concreto, vale, también un poco de la zona. Pero es para que tengáis en cuenta, que muchas veces, esto, genera lo que es, incrementa, ¿no? La materia orgánica de suelo, y por tanto, de fertilidad. Esto nos va a repercutir, o nos va a permitir, también, es que reduzcamos, en, en algunos casos, la cantidad de insumos, que tienen las más privadas. Esto también conlleva, ¿no? Es un cierto ahorro, ¿no? Bueno, se lo han hablado un poco, lo que he dicho. Y esto, lo que tenemos en este manera, que es un poco representativa, de la materia orgánica, como para la infiltración del suelo, ¿no? Entonces, el abrir el suelo. Al dejar la materia orgánica, cuando dejamos la, la cubierta, ¿vale? Es decir, lo que hacía en un proyecto, de una sierra química, o una sierra mecánica, ¿vale? Eso depende un poco, eh, de qué tipo de, de cobertura hay en el suelo, ¿vale? Pero, eh, estas raíces, terminan cubriéndose, y esto, lo que hacía en la realidad, de esta materia orgánica, se va incorporando, a papas, más profundas, ¿vale? Eso, a la ayuda de los, de la dominicana, o de los gusanos. Pero, además, estas, pequeñas raíces, van a dar unos ojos, y eso, que es lo que favorece, luego, la infiltración del suelo, ¿vale? Por eso, os comentaba antes, que cuando tenemos una infiltración, el agua, va a existir, ¿por qué? Porque tenemos, estos huevos, si lo de, eh, 300 litros, o 200 litros, como ha caído en cualquier lado, se va a llevar, hasta 2 litros, y, por la misma fuerza que tiene, Pero, a las condiciones generalmente normales, esto, mejora mucho la infiltración de agua, hasta esta norma común, ¿vale? Esto sería también, otro de la, del experimento, estos son de los bajos, cuando se acaban, como están del suelo, y todo eso, entiendo un poco, también lo que hay, sobre todo, porque al acceder, un poco la, la estructura, ¿no? La estructura del suelo. Este es el tema de la, lo que tenemos en el, que pueden favorecer, ¿no? Favorece, sobre todo, de la estructura, tenemos ahí, las 5 cajas, que llevamos, el desarrollo de la gestión intensiva, como el, una de las cosas, que también estamos haciendo con esto, es el incremento del número, de, de la estructura del suelo, ¿vale? Y vamos contando las condiciones que hay, ¿vale? Ya tenemos que ahí, vamos haciendo una pequeña evaluación, que va aumentando, va diminuyendo, ¿vale? Una vez que se puede, la puede ir bien. El tema de la estructura, aquí, esto es lo que quería comentar también antes, porque, vamos a repetir la misma, la misma imagen, la estructura del suelo, eh, hay que distinguir entre dos tipos de, 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 de factores, ¿no? O, que muchas veces que hagan el error, muchas veces hablamos, es que un suelo, por ejemplo, muy cubierta, o un suelo, en secundaria directa, está en un cambio más compactado, un suelo, ¿vale? Hay que tener en cuenta una pequeña cosa, que una cosa es un suelo duro, una suela, que es un suelo estructurado, ¿vale? Es la distribución que tiene, puse un grano, o sea, hay que tener en cuenta la cubierta, así, eso es lo que vamos a poner con agua, ¿vale? Ahora, cuando hay algo de un grano, que es como me digo, la compactación del suelo, ¿vale? En ese momento, es cuando tú estás viendo realmente, si hay, o no hay compactación, ¿vale? Ahí, como que dice, la estructura del suelo, lo que intentamos, es decir, que iniciamos que, la misma es que, alterar lo mismo posible el suelo, ¿vale? Al mantener la estructura, mantenemos la porosidad, mantenemos la porosidad, permitimos también, aquella desinflazación, ¿vale? Cuando la blana del suelo, corrompemos esa estructura, y esa estructura, la estructura, al desestructurar el suelo, tenemos esa cohesión de partículas, cualquier lumbia, se la abraza, ¿vale? Es un problema, evidente, aunque no es algo nuevo, que digo, esto, está inventado ahora. No, 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 cuando tú robes la cohesión de partículas, eso es, plano de deparación, ¿vale? Y esto, cuando se produce, cuando tenemos la función estructural, lo suelo, para que hagamos una idea, esto es una cohesión de la bigote, es como decir, para la esponja, ¿vale? Tener la cabina, con una esponja llamada, con los microporos, y los macroporos. En los macroporos, los macroporos, los macroporos, las raíces, las lumbites, hay generalmente, lo que hay solamente es agua, ¿vale? Mientras más, más cuerpo lo tenga, mayor cantidad de agua. Y los microporos, generalmente, lo que tiene es oxígeno, ¿vale? Ocurre. En este momento, la palata está, tiene su humedad, tiene su oleación, y con gente que tiene alrededor, hay que tener ya por ejemplo, una buena, un buen caldo, para que el cultivo, no tenga, no tenga un problema, ¿vale? Cuando busquemos la estructura, no se se camina en cuenta, la primera capa, de suelo, cuando quiera raíz, tampoco tiene que empezar a hacer, a hacer, a hacer, a hacer carbón, o sea, por el de humedad. Cuando hay un problema, empieza a salir, esa humedad del suelo. Y al final, hay muchas veces, que se ha dado una cubierta, hacia esa competencia, una nueva competencia, que nosotros mismos, estamos acelerando el proceso, de eliminación, ¿no? de esta humedad. Eso, y la cortura del carbón del suelo, por lo cual, emitimos más decisiones, en el centro de, esto es lo que quería explicar, el tema de la, de la, de la cohesión, ¿vale? de la cohesión, no sé, el código, no puedo, eh, aunque, si te hayan una duda. La 1ª del fijo, 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 que es lo que tiene, la que nos está, en su banco, ¿no? Pero claro, es porque, la parte interesa de la zona superior, que es donde tenemos, desarrollada la vida, ¿no? donde tenemos, la mayoría y etc. donde se desarrolla, lo que son las raíces, ¿no? del objetivo. En este caso, es igual. Eh, un poco más profundo, llegas a la ropa madre, o sea, aquí esta vez es la rodilla, y es que, que en muchos casos no nos interesa, nos interesa como una de estas zonas. Lo que hacemos son pequeñas, estas caricatas, no sé si teníamos cualquier foto, esto, que lo que hacemos es mostrar la diferente, desde los primeros, esto creo que eran 50 cm aproximadamente, hasta donde iba a llenar la raíz, donde no encontrábamos la raíz, esto es una finca entregadía, esta es tan hueca, y lo que hacemos es mostrar, donde encontramos la zona de la raíz, esto al final lo que hace la raíz, como he comentado antes, eso tiene una fuerza de penetración en el suelo, que hace más 5 Mp, dependiendo del cultivo, que acuere el suelo que está haciendo el rojo, es decir, es compactar el suelo. ¿De dónde sale la compactación del suelo? ¿De dónde está rolando anteriormente? Generalmente del caso de la matinaria. Donde pasa la matinaria, en un áfrica con cubierta petal, es decir, no es la matinaria, ¿vale? Por eso muchas veces hacen áreas alternas para intentar reducir la compactación, accidenteando, cambiando, vamos a reducir la compactación, y que la humilidad vaya a trabajar antes de compactar la zona que se utilizó la Mp, ¿vale? Esto también, estrujo, o continuo, porque es la estructura del suelo, ¿vale? Por eso que quiero comentar, es que esa estructura, porque para referencia a que suma la forma, que es una forma que tiene agua ahí, si la comprimimos, ¿vale? solemos reducir el culturo de todo, por lo cual perdemos esa agua. Esto es un poco lo que quiero mostrar en esta imagen. Esto es el tema de la cocina, que me da mucha atención, ¿vale? La posibilidad de hablar, siendo una finca de regadío, y en donde está un poco más húmedo por aquí, ¿no? Y esto es el tema de la tapa del culteante, ¿no? Que he enseñado, ¿no? Esto es mantillo, ¿vale? En los primeros centímetros, la verdad que es una mantilla, ¿no? Y aquí os invito, para que si tenéis, si queréis también conozco un poco el tipo de suelo que tengáis. Esto es una de las actuaciones que hacemos también en Pampo, ¿vale? En muchos casos, cuando yo compro estas imágenes, de la charla, te pongo aquí un historial por ahí abajo, te pongo muchos datos y muchas veces nos enteramos realmente qué pasa. Nosotros optamos muchas veces en poner lo que son simuladores o pequeñas estaciones temáticas, por ahí o no, ¿vale? Donde hacemos, por ejemplo, algunas pruebas para que también vosotros, por ahí, hacedlo en vuestra fija, ¿no? Y esto es muy sencillo. ¿Veis? Es un botel de agocicilada. Agocicilada se utiliza generalmente para saber la cantidad de microorganismos que tiene suelo. En cada microorganismo, en cada parte delante del organismo, ¿vale? Eso es el agocicilada de combustible, lo cortamos, agocicilada y sale la bombita. Por lo menos, cuando un suelo que está más pobre, genera, ya no convicta, ¿vale? Es un suelo que tiene más microorganismos. Eso es... Y eso es el asiento que aquí no. Es un tipo de suelo que no hemos construido. ¿Vale? Tenemos aquí los recipientes, ¿vale? Que lo que hacemos, ¿vale? Que lo hemos enterrado, ¿vale? Que en este estado tenemos el mismo tipo de suelo, ¿vale? Pero en una fiesta de laboral, que lo que hacemos es un poco diferente, tenemos que parar diferente, ¿no? Si nos damos cuenta aquí en esta zona, lo que hacemos es, aquí, introducimos un cerro de suelo. Sin nada de subida de la beca, ¿vale? Y aquí, esto es un ejercicio, ¿vale? La reducción está para buscar la rota entretenedores, ¿vale? Eh... Metéis una cubierta, ¿vale? O sea, que tenemos que ver. Esto, lo que falta, es... Poner la estructura del suelo. Esto es espectacular. Una vez que lo vayáis en el bote, ¿vale? Al no tener nada, pero al que produzca la consistencia en el terreno, ¿vale? Porque se hace este desigrega bastante. Cuando tiene raíces, sujeta en el suelo, a mí no tenemos que darme cuenta, que algo se cae, evidentemente, no, pero la diferencia que hay. Otro es el tema de la biodiversidad, pero con... No sé si alguno suelta a Probe o... O sea, algún costo, generalmente, eh... Mantenemos... Mantenemos materia orgánica en el suelo, Mantenemos cultivo. En la física, también, mucho... Mucho más animal, ¿vale? Por sorpresa, ¿por qué? Podía escudir. Si tiene comida. Es... Prática y llanamente, ¿vale? Esto es... Bueno... También la... 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 Esto es, por ejemplo, una de las... Lo importante que tienen los bares multifuncionales, ¿vale? Es... Atrayar... A... 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 Los insectos para atacar, incluso para tumbos, etcétera, por los dolores, por lo que no es el avalado, ¿vale? Eh, pues tiene un poco eso, ¿no? Otra, otra problema muchas veces que hay que escuchar es la de la hormiga, porque se lleva a producción, esto es lo que hace siempre a lo de trigo, pero el efecto de que tiene un hormiguero, con respecto a la decompastación de un suelo, es espectacular, ¿vale? Pero tenemos que hablar de suelo, eh, en muchos casos de hormigueros, en muchos casos de finanzas. El tema de la fertilidad, bueno, es lo que comentaba también antes, este suelo, ¿vale? Presenta una mayor cantidad, una mayor orgánica que este suelo. Podríamos decir, bueno, un suelo que parece esta es una de las firmas que tenemos ahí en este ensayo, en el que estamos hablando de este tipo de vallos para ver la rentabilidad que tiene, ¿vale? Este es nuestro, vamos a empezar el quinto año o no, ¿vale? Y, porque claro, también un proceso de cubierta no se hace desde la noche a la mañana, siempre requiere un aprendizaje, y si nos vamos a equivocar, nos vamos a implantar como queremos, nos vamos a hacer un mitra, nos vamos a plantar, nos vamos a utilizar, nos va a dar problemas con la mar, nos vamos a tener otro tipo de plantas, etcétera, ¿no? O bromo, un gallico, etcétera, ¿no? Aquí lo que tenemos es Excel, esto se va, aquí lo que hacemos es siempre, eh, lo que hacemos es, ¿vale? Pues aquí lo que pasa, a medida que se va degradando la materia que había de arriba, se va incorporar en el suelo, ¿vale? De esta forma, lo que hacemos es incorporar la más rápida en el suelo, pero también liberamos, eh, el gas de los diferentes, los teodos, ¿vale? que están acá, perdemos monedas, ¿vale? Y además generamos la descomposición de la materia orgánica, ¿vale? Este es otro ejemplo, ¿vale? De la forma física, aquí vamos a ver, hay diferentes interrogaciones de cultivo, que es una de las cosas que promovemos, ¿no? Mantener el gasol, eh, con una recombinación y se veamos, ¿vale? Estaba uno de antes, ¿vale? Que también lo que está pasando es el tema de la materia orgánica, ¿de acuerdo? Me damos aquí en Año, ¿vale? Este no es una primera edad, pero esta es la política, pero, y nos damos cuenta, que fue hace 30 años, ¿vale? Y después de ver qué importante es la actividad que tiene en el suelo, ¿vale? Y esto es un poco lo que se permite, ¿no? Que es lo que favorece, ¿no? El tema del gasol, esto es, eh, viene también relacionado con el tema de la acción. El tema de la acción, ¿vale? Es que amplificar el suelo, ¿vale? Eh, no pasa de la cosa a la mañana, ¿vale? Esto, a lo largo de un inicio, ¿no? El inicio es, aquí está haciendo una cárcaba, pero ya tiene un pequeño acción y un pequeño acción, ¿vale? Un pequeño acción, ¿vale? Un pequeño acción, ¿vale? Un pequeño acción, ¿vale? Y este es algo que es curioso, la parte de la vacina, donde termina es en el río, ¿vale? Como hemos estado antes del tema de las... Esto sí me queda... No hay un tema no pedir más, vamos, en este proceso, la gota de lluvia, cuando hacemos solo de nudo, la gota, lo primero que choca es con el suelo, ¿vale? Cuando choca con el suelo, lo primero que produce es levantar partículas de suelo, ¿vale? Y despasarlas, ¿vale? Cuando es más joven eso, se vuelve, cuando haces que despasarla, despasarla, lo ha llevado, ¿vale? Esto es más o menos un poco lo que parece. Esto, ya teníamos un suelo en laboreo, ¿vale? Como rompe, es una típica que tenga suelo, y... que es más fuerte, más tremendo sería, un suelo por laboreo, con un de inversión, y eso, por ejemplo, es un mínimo laboreo, ¿vale? Lo que hace es romper esas partículas de suelo. Cuando la gota caja ha sido cubierto, ¿vale? Es decir que, por ejemplo, la... aquí lo que se llama, aquí, voltea, por toda la raíz, lo que se hace bajo el disco, ¿no? disco, una tarta, otra rara... Lo que sería un poco más esto, ¿no? Pues esta es la típica de suelo, se hace desplazo, y la gota va dando, ¿dónde? La gota sigue, ¿vale? Cuando cae la gota, se coge una cubierta, ¿vale? Esta cubierta lo que hace es, que se distribuye el agua, ¿vale? empieza a caer con patrón. Por eso cuando hace cada hora, ponemos sombrero, y cuando llego, ponemos un parágeno. ¿Vale? Es la misma... las mismas teorías, ¿vale? Si yo le puedo comprar algo, a ver, ¿vale? Pues aquí lo mismo, ¿vale? Se distribuye, no nos chuca directamente la... en la cabeza al agua, ¿no? Y este es el tipo de todo que quería preguntar, ¿no? Esto, esta gota es excesivo, ¿vale? Un tipo excesivo. Esto por relación con una de las jornadas internacionales. Una de las cosas que hacemos es, para que tengáis en cuenta, lo que sería, el ejercicio de la corriente y el otro labrador, ¿vale? Aquí lo que hacemos es que va una lluvia, ¿vale? Durante un tiempo, las están en las mismas condiciones, ¿vale? Y lo que hacemos es que leemos en este recipiente la cantidad de agua, ¿vale? que va a ser rayado, ¿no? Esto es lo que es importante, ¿vale? ¿Caerá agua? Sí. Pero si eso... Ya no por la cantidad, ¿vale? Ya por la cantidad, vamos a utilizar. Esto quiere darse perder agua. Pero es por el color. Y todo esto es material, que estamos teniendo de la física. Esto es una cosa que, cuando lo que hayan creído es muy abandido. Pero claro, dice, bueno, esto, también es un excesivo. Esto fue lo que hicimos, esto es la zona de hueva chocera, ¿vale? Donde colocábamos lo mismo. Con pequeñas trampas, dupleta, es lo que hacemos la grama. Y ahí, bueno, como no podíamos entrar tampoco, esto, vamos a... a la zona de hueva, esto es un periodo de hueva, lo que es el lago, no, a recogerla en el agua, aquí es un pequeño ambrador que lo recogía en el agua. Este mínimo excesivo lo tenemos también que es la zona de chai, que aquí donde aprendí, que cuando hay mucha cubierta, cuando hay una cubierta del penduple, una zona de desarrollo que lo hago, porque hay de las calles, y tal y como, y lo que ellos hacen pequeñas cosas, ¿vale? para recoger el agua. Como eso se va recogiendo agua y... y sedimento, esos sedimentos, luego recogidos, lo copiados a través de la fina, ¿vale? y lo copiados a través de la caja, que era también una cosa que tenía que hacerse. Pero vamos a ver con el interior, y mira, aquí en estos casos hay más agua, ¿vale? Pero, el agua como he comentado, el agua es fija, percoba, que antes se va, aquí está en el principio, aquí se lleva pleno, aquí se lleva, con un centro de la fina de agua. Y de todos los tríteres, no sé si lo periquen, lo que se ven, o pequeña resistencia de planta, hay algunos microorganismos, que hay constados, etc. Bueno, a mí lo que he tenido en mi nacida, bueno, esto es lo que he comentado, ¿vale? Esto que viene a más abajo, esto fue del año pasado, obviamente, desde Vigil, prácticamente, ¿vale? Esto es un chaval que nos encontramos, aquí se da prácticamente igual, por lo tanto, más cerca también, vamos a mirar para parte de, de, de Sevilla, o Cádiz, donde eran prácticamente los mismos, Esta final que tenía es por matarlo, los arroyos, ¿vale? Esto, lo que producen, la maquinada, los barrios, entonces, lo que también ha, esto es más importante, es que pierden. Hubo un agricultor, en la parte de Abacete, que, lo que hizo, fue construir sus propias hijas, de hecho, tenía pino, no sé, a veces, pero, también, que se crean como virus, ¿vale? Pues, la parte de arriba, el primo, es un círculo, pues, pues, una pequeña bruja, cuando tiene la salida, ¿vale? Pues, yo estaba remojiendo, la cantidad de material orgánico, que estaba perdiendo, ¿vale? Y la iba a echar, porque era, eran, dos metros, de profundidad, que era la calicada, ¿vale? Pero es que, la capa de material orgánica, era la calicada, que era lo que había, como decía, la calicada, ¿vale? Esto fue una zona, de la zona de Cádiz, pero, un poco bajo la zona, allá de, de Sevilla, que fue material orgánica. Muchas veces, ¿vale? Es lo que produce, lo que el producto, lo que ha pasado, en una zona de bucio, ¿vale? Pues, la tiene una zona, de la zona de Cádiz, con el tema, el tema de los, de los japones, Esta fue la trampa, esta ha sido, hace cuestión de unos meses, ¿vale? Que, de igual, esto es en un piscachero, ¿vale? Hicimos lo mismo, ¿vale? La cantidad de suelo que se va perdiendo. Lo que quiero, que quiero, que muchas veces, una de las cubiertas biológicas, se han interpretado, lo que produce, bastante beneficio, ¿vale? Esto es, beneficio a nivel de suelo, y eso, al final, produce, la capacidad de protección de agua, sin querer, no me pago más, debe haber alguna duda, que es lo mismo que he dicho, por más velocidad, mayor cantidad de agua en el suelo, ¿vale? Una vez que se explica las raíces, los productos alejados, esto, al final, es agua que tenemos, de reserva, de hecho, en el mes de mayo, del año pasado, que una de las fincas, con la cubierta, tenía un cubier de edad, y aquí en el cuadro, porque yo vi mucho, un cubier de mazo, un panamá y de alborrán, y en cambio, la de alborrán, que se va a estar solo duro, como un cubier, ¿sabes? Y además, también, que tengo de invitación, que esto lo habíamos dicho, también, anteriormente, al final, esto, lo que nos repercute, a lo que tiene que irse, pero no nos deja entrar en la finca. Uno de los, uno de los beneficios, que muchas veces no se ve, pero todo un plástico, después de una lluvia, y se meten por, una zona de cubierta, cuando se le cae de la cubierta, se le caen los zapatos, ¿vale? O nosotros ahora, se le caen los zapatos, va a ver la diferencia de que hay. ¿Venéis que no? Se está llevando tierra, y el otro lado, se lleva el lado, porque tenemos los zapatos, los pantalones, los otros, otra cosa que se puede tener. Es un efecto positivo que tiene la cubierta. Y esto es por el experimento que tenemos ya previsto hacer, y la misma vez eso se haría llevado, Esto es lo que está haciendo el tema de la presentación, ¿no? Tienes que levantar de alta manera, etc. Y una cosa que nos da cuenta también es que va de aire, ¿vale? El tema de aire es, las mayores emisiones, ¿vale? Claro. ¿Vale? El tema de la selección, como he dicho, la selección de calvón en el suelo se produce de esta forma, ¿vale? Por lo menos los organismos de componedores, por el tema de la crece se quedan en el suelo, ¿vale? Y el resto de las, el resto de hoja o de la cubierta, ¿vale? Cubierta de talla, que es de muchos tipos, ¿vale? Tenemos el ambiente, que te guía eléctico, ¿vale? Taji de piedra, que también, que también invita mucho regalación, lo que pasa acá, es una práctica, cada vez hay un tipo de manejo, luego está la espontánea, la sembrada, etc. Esto, por ejemplo, es como de implantar, fijándole la cubierta, la cubierta al suelo, ¿vale? En vez de, en lugar de quemarla, por lo que hacer, deslozado, o, o incluso picado, bueno. Esparcido. Como va quedando, tiene un efecto que tiene, que está dejando, pero el efecto del agua, como otra vez, la tiene mucho, que es la, la medida de suelo, con una cubierta, ¿vale? Sí, ¿no? ¿No nos van a enterrar? ¿Eso? ¿Enterrarlo? No. 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 Yo te pregunto, te pregunto algo más fácil, porque digo yo, ¿se descompone mejor el cerrado o se descompone? ¿Se descompone? Se descompone. Se descompone mejor el cerrado. En el momento que lo entierran, ¿vale? Al final lo que está acercando es que lo que se te va a quedar de una bacteria entera, ¿vale? No se va a descomponer tan... Te va a quedar en un genio, ¿vale? Con respecto a una que la bacteria tiene aquí, ¿vale? La misma que está, la misma... La misma comunitaria que los restos del pago que siempre tienen... Ustedes aquí... He oído muchas veces el tema de la aplicación para los nitrógenos. El nitrógeno viene colocado por la hoja, ¿vale? Y el casilla... Y el carbono tiene la base de la cárcel, que aquí los restos del pago. Los pago tratan más de estos componentes, ¿vale? Pero el hecho de estar descomponido, hacer una... Como se diga, de forma un informe, ¿vale? Es mucho mejor que la de la entierra. Cuando la entierra puede haber, por ejemplo, Que se... Que se quede ahí quieta y no hace demás. ¿Vale? Normalmente los agentes ambientales... Para... Los agentes ambientales... Para favorecer... Porque también la reproducción. ¿Vale? Es una cosa llamada que se puede hacer mucha presión, ¿no? Es un poco de... Es un poco de... ¿Vale? Es un poco de... Es un poco de... O sea, estamos haciendo más viejos, y estamos haciendo... No, 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 no. Y no... Oye, que también... Los agentes de los pago en todas las minas, ¿Vale? Es un poco de... 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 Un poco de... Ahora me dicen... A la muñecilla y ahora... volúes estértica... Más approval es que... Voltea hace... Si, ¿ linea por qué reposiciones que tenemos en esta... Es un poco... Como he dicho... Un days 60%... Pero el 30% Eh... Que ahora está ahí y volvere... A la parte... Si, ¿vale? Va a ser muy buñadas... No, y ahora... Para conseguir... Adiós. Nos ложimos de vida... vär momental... y la cual está empeñado... Gracias. 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 Entonces, si se trata de las emisiones, tienen cubiertas vegetales y se va directa. Estamos hablando de una casa de unos 7 millones de cubiertas vegetales en el año. Esto es más breve, esto es algo como el otro, porque la fijación que estaba llegando a los años, más o menos, está en torno a un poco más de 100 millones de en el año. Ahora que estamos hablando, es rápida, pero no hay millones. Bueno, si pusiéramos toda cubierta, y encima de lo que fuera, esa casa se incrementaría a 22 millones de cubiertas. Con esto, para que tengan una referencia, esto es mi materia, porque las emisiones de abastecimiento energético de 5 millones de casas, lo que es la reducción de emisiones que produce la construcción de 12.000 en el parque geórico, por lo que equivalía a lo que se produce a 18 millones de hectáreas de terreno forestal. Hay, de hecho, en esta agencia, que estos datos de emisiones se pueden comparar con su moneda. Por ejemplo, con lo que redujo en mi casa, o con mi finca de estas emisiones, esto puedo vivir, por ejemplo, que sean, abrir 20 veces en un coche o de cuantos en aviones, por lo que me equivale a defender a la luz de mi casa en el parque de 10. Y es bastante amante. Y el tema de los crónicos ya me lo... Es algo que ya tenemos a vosotros, es lo que comentamos al principio. Al reducir este número de operaciones, ¿vale? Podrías poner la cubierta. Una cubierta con los pacientes, va a estar en la lata, luego hospitales, los trocones, ¿vale? En los gases, a lo mejor en la cubierta tiene que ver una acervadora, pero bueno, si lo haces nada, no te da la misma. Que es lo que le hagan, no solo lo hace, ¿vale? Valoran muchas veces los costes, pero vale el proceso generalmente, porque cada sitio es diferente. Además, ya tiene ya una computación, tecnológica, etc. Lo que hacemos por el pueblo, va a dar como una prestación de servicio. Y es un simple campo, una simple subarrencia, ¿vale? Estas son algunas imágenes para elaboración. Estas son las cifras que ya teníamos. De todas formas, os comento... Estas son las cosas muy difíciles, ¿vale? Que se produce, ¿vale? Más o menos el tema del trabajo económico, que muchas veces hay menos, ¿vale? Pero bueno, y cuando hago de cubierta, no me refiero muchas veces a estos casos. Entonces, no he interesado nada, ¿vale? Como siempre, este veis, no funciona así, ¿vale? Hablamos un ejemplo de este tipo de sociedad separada, sería más o menos, pues, antes de deslojarla, o siempre suelen dejar una, si tienes que regalarla, desde una pequeña calle, o bueno. Ya, igual que a él me llama, ya, entre el tema de todo, tema profundo y tema de la gente cubierta. ¿Vale? Y es una cosa que quisiera decir, que no hay algo nuevo, cultivar en tres problemas, ¿vale? Con animación, y esta es la cosa que habéis comentado ahora, para recogerlo este dinero, ¿vale? Pues nada, en el caso de esto, creo que es una buena tecnología, que es la de mantener cubierta, porque es la de los clientes mucho mayor, o más cantidad de beneficios, conveniente, no sé si tenía uno encatado a cubierta o no, y yo he detectado, los oficios que estén con ellos, la verdad es que es lo que hay en cada día, que están en parte de los demás, y a principios, y a poco, a poco, y, 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 con otro tipo de, análisis, y, 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 que tiene información también de la asociación para lo que necesite ir. Lo puede decir en acto, correo, que no se vende desde aquí atrás. Ah, bueno, F. Sánchez, todos juntos, arroba, agricultura de conservación, punto, poderte. De todas formas, le voy a dejar a María la contestación porque...